El Jurado de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Semana Internacional de Cine de Valladolid, compuesto por Silvia Pérez, el presidente, Georgina Higueras, que está trabajando en el periódico desde horas tempranas de la mañana, y yo, Laura Salvador, acuerda otorgar los siguientes premios por unanimidad. En el 56º Valladolid Internacional Film Festival, el jurado aprobado por la Agencia Española de Desarrollo Internacional, AECID, formado por Silvia Pérez, el presidente, Georgina Higueras, en Lola Salvador, acuerda otorgar los siguientes premios, Unanismo. Una mención a Murundak, Songs of Freedom, Canciones para la Libertad, de Natasha Gad y Rhys Graham, de Australia, por un excelente montaje musical de un documental en defensa de la identidad de los aborígenes australianos, cuya lucha simboliza The Black Arm Band con sus vigorosas canciones. Otra mención a M. Lazard, profesor Lazard, de Philippe Falardeau, Canadá, por reunir en este largometraje de ficción el drama de la inmigración, los valores de una educación multietnica y abierta y la diversidad cultural. Y el premio a la diversidad cultural de la 56 Semana, dotado con 10.000 euros, a la película Family Portrait in Black and White, retrato de una familia en blanco y negro de Julia Ivanova, Canadá. Por un trabajo que con sus valores narrativos y cinematográficos defiende con equilibrio y compromiso la integración del otro representado en la adopción de 16 niños, la mayoría huérfanos y negros, en un país, Ucrania, y en un vecindario donde el racismo es un mal increscendo. Y la cultura cultural diversity award, con 10.000 euros, Family Portrait in Black and White, por Julia Ivanova, Canadá, por un film donde el narrativo y cinematográfico valores defiende, en un balance y compromiso de manera, la integración de otros, en este caso, 16 niños, los de ellos, los de ellos, los de ellos, los de ellos, en un país, Ucrania, en un náborrho donde el racismo es un griego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!